¿Sabían que a la empresa Hidromac S.A. la obligaron a detener la perforación de unos pozos en la cruz en Guanacaste? ¿Sabían que se lo cancelaron porque con dichos pozos estaban contaminando el río Las Ánimas? ¿Sabían que lo que esta empresa hacía era sacar agua para llevarla al proyecto Santalena Preserve? Que de paso queda ubicado en una propiedad perteneciente a la familia Pelas de Nicaragua y en donde también hay terrenos del señor expresidente Oscar Arias Sánchez. Vieras que nosotros no estamos tan impresionados como vos, querido felino amigo.